Estamos reunidos por eso precisamente porque estamos tratando de que no haya contravenciones, que la gente tome pausa para los distintos festejos, tanto el día domingo, que va a ser el partido de la final del campeonato mundial, como así también el viernes que es el día elegido, y entonces estamos coordinando con Pablo Baldini, que está a cargo de la seguridad en todo lo que es el ejido de Villa Constitución, y acá con el comisario Berli también, para tratar de establecer distintos controles, o sea, y hacemos pedido a la población, de paso que el día domingo principalmente, donde por ahí ojalá que tengamos euforia, ¿no es cierto?, y festejemos, pero bueno, esperemos que lo hagamos con tranquilidad, con todo el esmero de no molestar a nadie, y que tratar de venir al centro donde la gente se convoca en lo posible caminando, para que los espacios por ahí sean mayores, y que, bueno, que conservemos la calma principalmente, que festejemos, pero tranquilos. Bueno, comisario de supervisión, Adriano Berli, jefe de la agrupación Cuerpos. Bueno, se viene el día elegido, mañana será Avenida San Martín Peatoral, así que todo un operativo al UCI. Sí, efectivamente, bueno, en razón a la situación y los operativos que se prevén, más aún en esta época del año, la idea es de que se lleve todo a cabo con total normalidad, a pesar de que, bueno, ojalá y Dios quiera y salgamos campeón y podamos festejar, de que el dispositivo de seguridad y de prevención se lleve a cabo normalmente, y de que, bueno, por sobre todas las cosas, recalcar a la sociedad el tema de los desplazamientos, de las formas de los festejos, de tener en cuenta de que van familias, de que van muchas personas que quizás no son ha sido al fútbol diario, sino al mundial, todo se potencia un poco más, a veces por la pasión que tenemos los argentinos referente al fútbol, de que, por sobre todas las cosas, las personas que vayan con criaturas estén en base a la contención con esas criaturas, de tener en cuenta de que va a haber chicos, de que va a haber gente adolescente y mayores de edad que van a estar festejando. Entonces, por sobre todas las cosas, recalcar a la sociedad, darle conocimiento a la sociedad de que se tenga prestancia para ese tipo de situaciones, de que los festejos se lleven dentro de toda manera acorde, de que el tema de los vehículos, preferentemente en las formas de desplazamiento de los vehículos, va a haber una zona que va a estar delimitada por parte de la municipalidad local, referente a las medidas de seguridad, y por lo cual se va a delimitar esos sectores, en los cuales entonces va a ser bastante difícil el tema de los vehículos. También, sumado a eso, la seguridad de los vehículos y evitar a veces algún tipo de daño sobre los mismos, porque va a ser un tumulto importante de personas. En base a eso y de la forma de trabajo y lo que se prevé, tanto sea para el día elegido como para el día domingo, que va a ser el partido, personal policial de comando radioeléctrico ya va a estar aferrando la zona desde horas tempranas, municipalidad local va a delimitar las diferentes áreas acorde a la zona donde se va a juntar la mayor magnitud de personas, también va a estar delimitado, conjuntamente con el trabajo que se hace con Seguridad Ciudadana y Gendarmería Nacional, a los efectos de que todo se lleve a cabo de la mejor manera posible. Bueno, Pablo Valdini del área de Seguridad y Prevención Ciudadana, todo un trabajo mancomunado para que ambos eventos salgan como correo. Sí, esto es la forma de trabajar, es la forma de coordinar los modos de acción, así que agradecido a todas las personas que participan, porque el objetivo es uno solo, el objetivo de todos es que los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad festejemos todos, que nadie se apodere del espacio, el espacio es de todos, de la familia, y es por eso que estamos trabajando, que la familia y que sea un acto festivo, sin alteraciones, dentro de un desarrollo normal, que es lo que le recomendamos y le pedimos a la ciudadanía. Muchas veces en estos tipos de actos masivos y festivos, el comportamiento de la ciudadanía es lo que nos enmarca como ciudad, entonces le pedimos que si queremos ser grande, nuestro comportamiento tiene que estar a la altura de las circunstancias, así que nos ocupa y nos preocupa.